Cuando quieras Que tu niño se vaya pronto a la cama Y recurras a historias De miedo y de terror No le hables del coco Ni del hombre del saco La duquesa de Alba es un ejemplo mejor Nadie se salva De la duquesa de Alba Excepto los niños Que se van pronto a la cama Nadie se salva De la duquesa de Alba Excepto los niños Que se van pronto a dormir Es la hora del recreo En una escuela de infantil Los niños en el patio Comienzan a debatir Se comenta que la han visto Escondida tras la puerta Habrá que portarse bien Si no quieres que aparezca Nadie se salva De la duquesa de Alba Excepto los niños Que se van pronto a la cama Nadie se salva De la duquesa de Alba Excepto los niños Que se van pronto a dormir Nadie se salva De la duquesa de Alba Excepto los niños Que se van pronto a la cama Nadie se salva De la duquesa de Alba Excepto los niños Que se van pronto a dormir